¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio KD Yo soy Katia Y yo soy Denise Y hoy como pueden ver estamos en un lugar diferente Porque nuestra casa hace un calor de los mil demonios del infierno Entonces por eso hoy decidimos salir Que aunque creo que no está tan fresco como quisiéramos No está tan... No hace tanto calor Sí Así que hoy les traemos un video muy especial Que ustedes nos habían estado pidiendo ya desde hace muchísimo tiempo Este es el preguntas y respuestas La verdad ya perdimos la cuenta de cuál es Pero si no han visto los demás Se los vamos a dejar aquí abajo para que vayan a verlo Recuerda que si tu pregunta no sale en este video Es porque ya la respondimos en algún otro video ¿Cuándo van a hacer el room tour actualizado de Ingenio KD? O de sus cuartos Me encantaría conocerlas más Las amo Besos desde Chile Gracias Sofía Gracias Y el room tour actualizado El del escritorio me lo han estado pidiendo muchísimo Pero pues no hay como muchos cambios todavía Hasta que haya un cambio radical Les vamos a avisar y se los vamos a enseñar Pero por lo pronto creo que no Solamente cambiamos unas cuantas cositas pero no mucho Cuando cambie todo o la gran parte Se los vamos a enseñar de nuevo O cuando hagamos compras de materiales o algo así Y de nuestro cuarto nos lo han pedido muchísimo En cuanto se pueda o más adelante lo vamos a hacer con muchísimo gusto para ustedes Pregunta para Denise ¿Cuáles son tus 5 caricaturas favoritas? Creo que es la primera Rugrats o Aventuras en Pañales Ajá Rocket Power Es que casi no veo caricaturas Pregunta para Katia ¿Cuál es la peor travesura que ha hecho Denise? Es que no soy de hacer travesuras No así Creo que ninguna de las dos somos así como de hacer travesuras Pero cosas que haya hecho y que le recuerdo siempre Mi mamá le pidió que hiciéramos agua de naranja Entonces mi mamá compró el jugo de naranja Y teníamos dos botes iguales Uno con azúcar y uno con chocolate en polvo Entonces Denise pues acá por estar babeando Agarró el bote de chocolate y se lo vació al agua de naranja Y esta fue su cara Así la estaba echando y decía ¡Mamá! Y nosotros ¿qué? ¡Ya le eché chocolate al agua! Eso fue creo que lo más No se cuenta tanto como travesura Pero fue gracioso Creo que esa frase la voy a recordar toda mi vida Porque tal cual así lo dije ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Y cuál es su favorita? Nos mandan saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Saludos de esta Ciudad Juárez, Chihuahua! El pop en español y en inglés Yo creo que igual Pero las dos escuchamos como que de todo un poco ¿Cuándo vas a subir tu video de cosas de CD9? Ya espero que pronto La verdad tenía pensado subirlo desde hace mucho ¿Qué harían si tu novio prefiriera a su mejor amiga Y les compra cosas Cuando le pides algo se molesta Pues no lo sé, no me he pasado Por un lado yo creo que no tendría por qué molestarte Si es su mejor amiga y está contigo Es por algo, ¿no? Consejos de Doña Denise ¿Alguna vez las han reconocido en la calle? ¿Qué pasó? ¿Que sintieron saludos desde Acapulco? ¡Saludos hasta Acapulco! Pues no nos han reconocido O sea, no es así como que Pero a veces nos sentimos observadas las dos Sí No así como que digan Salen a la calle y se sienten súper observadas No Pero sí A mí una vez me pasó afuera de mi casa Que venían como cinco niñas Y me empezaron a señalar Y yo así de ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no O sea, ni siquiera se acercaron Mejor se metieron a una tienda Pero como que me estaban señalando Y decían Sí, sí es Y yo así de Sí soy o no soy No sé Pero pues quién sabe Y pues una vez nos dijeron Que nos vieron en el concierto de C9 en Guadalajara Pero que no quisieron acercarse por pena Pero si nos ven Acérquense por favor ¿Qué significan sus nombres? ¿Cuál nombre les hubiera gustado tener? ¿Y cuál es su segundo nombre? El significado de mi nombre es Dionisia Que es un dios griego Bueno, una diosa griega Saben que yo nunca en mi vida he investigado Qué significa mi nombre Así que si ustedes saben Coméntenlo aquí abajo ¿Qué nombre te hubiera gustado tener? Nicole A mí no sé Nunca lo he pensado tampoco Me gusta mucho el nombre de Kimberly Pero no es así como que Ay, me quiero llamar Kimberly A mí me hubiera gustado Nicole o Daniela ¿Cuál es su segundo nombre? Yo soy Fernanda Y yo soy Marta Ella es Denise Marta No, no es cierto No tengo segundo nombre Denise solo tiene un nombre ¿Qué hacen para no aburrirse? Yo me pongo a hacer manualidades Hacer cartitas y esas cosas Pero sí, de vez en cuando Nos la pasamos así Tiradas así como que Como que ya no nos hallamos Yo nada más escucho música y ya ¿Qué otro pasatiempo tiene En la parte de los videos? Escuchar música Salir con mi novio Escuchar música Y dibujar Pero nos reta A decir Pepe Sin juntar los lábios No, no puedo Dice Alicia Ramos ¿Puedo salir en el video? ¿Puedo, puedo, puedo? Claro que sí, Alicia Muchas gracias Si pudieran salvar a una amiga De la muerte dolorosa O conocer a cualquiera De sus artistas favoritos Y pasar un día con él o ella ¿A qué artista elegirían? Yo obviamente salvaría A mi amiga de una muerte dolorosa Aunque no fuera dolorosa La salvaría Es que saben que Que no tengo una gran amiga Del alma así Super mejor amiga Nunca he tenido Una gran gran amiga Si fuera una Muy 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 buena amiga Sí la salvaría Preguntan ¿Qué piensan De las intensas coders Que insultaron a Alonso Golpearon a Freddy y a Hoss? La verdad No es por nada Pero sí se pasaron O sea Por un comentario Que hizo Alonso De las españolas Ya déjenlo ser O sea Si ustedes han pasado Mucho tiempo formadas Para verlo También a veces Nos enoja Que ellas tan fácil Los puedan ver Pero en vez de enojarse Deberían de alegrarse Que ya los están conociendo En otros países Muchachas Yo no tengo nada que opinar Porque pues ni siquiera Sabía que eso había pasado Pregunta para las dos ¿Pueden abrirse De piernas O se hace Hacer un split? No Las reto a que lo hagan No yo no puedo Ni siquiera podría Nos pantalón Y se va a romper ¿Te parece si lo hacemos En otro día Para el reto De los 7 segundos? Va Lo vamos a dejar Para ese reto ¿Por qué razón Empezaron a hacer videos? Saludos desde Tijuana Baja California Gracias Yo creo que porque Estábamos muy aburridas Y no nos hallábamos Bueno pues es que Yo si lo veo Como que también Empezamos algo por eso Sí pero yo siento Que fue más como curiosidad Bueno También Si tuvieran que vivir En una época antigua Prehistórica Etcétera ¿Cuál sería? Las quiero Gracias Amanda Sinceramente yo no sé Pero me gustaría vivir En una de esas épocas Donde todas usaban Sus vestidotes zampones Con holanes Con holanes y toda la cosa No no sé exactamente En qué época Katia Aparte de las cosas De papelería Y manualidades ¿Qué más es tu obsesión? El maquillaje Dice Erika Yasmín Les mando muchos saludos Bendiciones Besos Abrazos Las adoro Gracias 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 Hagan el reto Del pizza challenge Por favor Las quiero ver Haciendo eso Todos nos quieren ver Haciendo eso No Sinceramente Si nos da muchísimo miedo Hacer eso No es miedo Es asco No yo si tengo miedo ¿Qué tal si me da algo Después de comerme Tanta cochinada? Nos lo han pedido muchísimo Y esperamos hacerlo En algún momento Pero ahorita Tenemos también Como que otras ideas Y otros retos Pero prometido Jurado Que se los vamos a hacer Pregunta Fanny ¿Por qué el nombre De Ingenio KD? Puedo hacer la última Pregunta Rayos No fuiste la última No fuiste la última Perdón Creo que esta ya La hemos contado En algunos directos El KD Ya estaba como que Lo va a incluir En el nombre Y Katia quería ponerle Crea Love KD Y yo le dije Katia no vamos a crear amor Y dijo Es que está bonito Y no sé qué Y yo le dije Es que no me gusta Y me dijo Pues otras opciones Y ella me daba varias Y yo le decía Es que no me gustan Pues entonces da una Y yo le dije Ingenio KD Ay sí ya cállate Y abrí el canal Y le puso Ingenio KD Nada más para que ya Yo me callara Y no le dijera que no Sí Y pues ya Pero pues ya después La verdad si me gustó El nombre No les voy a decir Que no Decirá Ay fue todo Ida de Denise Pero A mí sí me gusta el nombre Pregunta María Elena ¿Qué color de esmalte Les gusta más? El negro El negro Bueno Es que no me gustan Todos los colores Pero normalmente Estoy entre negro y rojo Y el negro Porque somos darks Katia ¿En qué parte de la plaza De mesones Compras tus hojas decoradas? Sinceramente no me acuerdo Pero es en una de las partes De afuera Pero también ya ahorita Estoy comprando en otro lugar Así que Como que estoy comprando De diferentes lugares Los que quieran hojas Estén muy al pendiente Todo lo que quieran materiales Al pendiente Todos 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 Estén muy al pendiente Porque próximamente Todos los materiales Que han visto en el canal Los vamos a poder tener Hasta su casa Hasta las puertas de su hogar Señora Pregunta para Katia ¿Qué fue lo peor Que te pasó en la vida? Bueno no sé Si sea la peor ¿No? Pero pues no es así Como que digas Ay que padre Que te pasó eso Es que en la secundaria Me hacían bullying Eso pero No ustedes no hagan bullying En la vida Nadie Pregunta para las dos ¿Algún día vendrán a Argentina? Esperemos En verdad Ojalá que sí ¿Algún día vendrán a Querétaro A una quedada? Sería espectacular Me fascinan sus videos Yo elaboré la libretita Porta post-it Gracias Itzel Evelyn ¿Qué creen? Que sí queremos ir Porque sabemos que muchos Nos ven de Querétaro Ustedes saben que En cuanto nosotros Tengamos noticias Tengamos cosas nuevas Les avisamos Así que Tengan paciencia Por favor ¿Cómo obtienen sus ideas? ¿O cuál es su inspiración Para cada video? Les llega su día En el que tiene que grabar Y dice ¿Qué grabo? No O sea Es que saben que Imagino muchas cosas Que puedo grabar Y nunca Nunca veo Cómo lo puedo hacer Y entonces digo Ah voy a grabar esto Llega el día ¿Cómo lo hago? Sí O sea es que Dicen que en mi cabeza Se ve bien bonito Pero aunque se vea Bien bonito en su cabeza Aunque cuando lo intenta hacer Como que dice Ah no Pues no No se ve tan padre Como se veía en mi mente De hecho Y yo Pues no sé Como que Busco opciones O cosas de reciclar O a veces Sí ensayo mis tutoriales De algo que me estoy imaginando Para ver si se los puedo enseñar Pregúntale a Nancy ¿Inteligentes o de plano El estudio no es lo suyo? ¿Zurdas o diestras? ¿Película favorita? Saludos desde la Ciudad de México Gracias Nancy Inteligentes obviamente Sí No vamos mal en la escuela ni nada Ajá Las dos tenemos Muy buenas calificaciones ¿Zurdas o diestras? Diestras Diestras ¿Película favorita? Igual ya la contestamos La mía es Step Up Y la mía No tengo tal cual Película favorita Pero Never Say Never Y Believe Me encantan Me hacen llorar Denise ¿Por qué no tienes novio? Porque no ha llegado El amor de mi vida Ni siquiera el amor ¡Cállate! Katia ¿A los cuantos años Te piensas casar con tu novio? No pues la verdad ¿Quién sabe? Porque pues Ahorita somos novios Del amor de la vida Y todo bien Y aparte yo estoy estudiando Él está trabajando Y así Denise Si no existiera CD9 Y Justin Bieber ¿Cuál sería tu grupo favorito? No Creo que no tendría grupo favorito Pregunta Jenny ¿En alguna ocasión ¿Se podría realizar Un intercambio de cosas? ¡Claro que sí! Por lo pronto Si ustedes quieren hacer Un intercambio conmigo De materiales y esas cosas Les pido por favor Que sean mayores de edad Y que me manden Ustedes sus propuestas Y claro Con gusto lo hacemos Por lo pronto Que sean de la República Mexicana Si les regalaran Algo del mundo ¿Qué agarrarían? Debe de ser algo material ¿Saben qué agarraría yo? Un avión Para poder viajar A todos lados Yo agarraría Una casa en Canadá Katia ¿A quién prefieres? ¿A Freddy o a Justin? Please que conteste Katia Ok Porque Nada más porque lo conozco En persona a Freddy Su cara Te lo paso Te lo paso ¿Qué es lo que más les gusta De la otra? Como que tiene mucha chispa Para las cosas que dice Y yo creo que su creatividad ¿Tienen algún talento raro? Las amo Gracias Arlet Yo puedo hacer Burbujas con la nariz No es cierto No es cierto En serio No Ay No yo no tengo talentos raros No tenemos ninguno Somos normales Esta pregunta me gusta ¿No les dicen nada A sus compañeros Por hacer videos? Mucho Muchísimo Hay personas que apoyan Y personas que critican Pero pues no les hacemos caso Somos felices y ya Si a veces dicen O sea cualquier cosita que digo yo Al final gritan Suscríbete a mi canal Y cosas así Es muy como ¿Cuántos significamos para ustedes? Muchísimo En verdad no tienen una idea De cuánto los queremos Porque pues si no ustedes Nosotras no tenemos nada No estaríamos aquí ¿Saben patinar en una pista de hielo? ¿O han conocido la nieve? ¿Cuántos novios han tenido? ¿Y cuál fue el más guapo? Es que yo no soy muy noviera Y con las personas que Que he salido así Pues al cine O cosas así Creo que después he dicho yo ¿Por qué hago eso? Pero No, no soy muy de novios Y no soy así como De salir con súper guapísimos No Yo solamente dos Y pues obviamente El más guapo Pues de mi vida Mi amor No, pues obviamente Mi novio de ahorita Sí, pero yo no he tenido Ningún novio formal ¿Cuándo hacen otro Canciones sin sentido? Muy pronto Pronto porque Nos lo han estado pidiendo Mucho en todos los comentarios Ya pronto Espérenlo ¿Cómo sería su casa perfecta? Una casa con unas ventanas Grandes donde entre Muchísima luz Yo quiero una casa grande En donde quepa tu corazón No, no es cierto Quiero una casa Que sea un poco grande Con muchos cuartos No sé por qué ¿Por qué no hacen gameplays? Sí quiero hacer Ya pronto Porque quiero abrir Mi canal de gameplays Pero Aún no tengo Mucha producción Para hacerlo Pero esperemos pronto Poder abrirlo ¿Cuál es su peor miedo? A mí morir Y la muerte O sea, la muerte yo Me da muchísimo miedo Perder a la gente Que quiero Los temblores Y los elevadores Sí Pregunta para Katia ¿Cuáles son tus 5 mejores cantantes? Ina Kai Hash Y sinceramente No sé quién más Y bueno Esas fueron todas las preguntas Muchísimas gracias a todos Por mandarnos sus preguntas Creo que fueron muchísimas Pero pudimos responderlas todas Muchísimas gracias Por estar en este video Con nosotras Todos los videos Que les decimos Que pronto los vamos a hacer Esperemos ya pronto hacerlos Pero de que van a estar en el canal Sí van a estar en el canal No se preocupen por eso Y para los que aún tienen duda Recuerden que subimos 3 videos a la semana Los lunes son de las 2 Los miércoles son de Denise Y los viernes son míos Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vemos en el siguiente video Si les gustó No olviden darle like Suscribirse en la parte de aquí abajo Y denle en donde dice Activar notificaciones Para que pues les llegue La notificación obviamente Adiós